En la clínica médico CSA de Valledupar, falleció un hombre que había sido trasladado desde el hospital José David Padilla Villafañe del municipio de Aguachica, sur del Cesar. Se trata de Isaíl León Rodríguez, de 50 años, el cual habría ingerido dos pastillas para envenenar frijoles en la finca por venir de la vereda El Faro. Al ver que no llegaba, fui a buscarlo porque no aparecía. Cuando lo estoy buscando, lo encuentro tirado en el suelo en uno de los potreros, desesperado porque le dolía mucho el estómago, dijo un familiar. León Rodríguez fue auxiliado y trasladado hacia un centro asistencial de la capital del Cesar, en donde pereció. Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía se trasladaron al sitio e hicieron la inspección técnica al cadáver, trasladándolo a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la necropsia de rigor. Él expresó que primero muerto que en la cárcel porque él tenía que pagar una condena por homicidio y lo decía varias veces, expresó Janet León Rodríguez, hermana de Isaíde. El cadáver será trasladado al municipio de Aguachica, sur del Cesar, para ser sepultado.